Sí, cuando con la gente de la Escuela 213 comenzamos a asistir al taller, con esta riqueza de Miremos Juntos, surge esta idea de hacer un mural y de comenzar a hacer que esta comunidad entienda que no todos percibimos con la vista, sino que dentro de la comunidad hay un grupo de personas divinas que perciben con otros sentidos. Entonces, bueno, la idea, planteamos la idea acá en el grupo y han surgido unas ideas que ya las vas a ver plasmadas en el mural. ¿Dónde se dispararon esas ideas, Hugo? ¿Cómo andás? En un punto, como siempre, la visita. Mirá, la idea sale de aquí porque entramos a conversar qué podía representarse o cómo podíamos representar lo que sentimos fundamentalmente desde el grupo y por ahí arrogándonos un poco el nombre de tantas personas que participan, otros grupos que también vienen aquí a Margarita. Y pensamos en algo que alguna vez me habían contado a mí y que me había ayudado mucho, que era la idea de un río que simbolizaba para nosotros lo que es la entrada a la discapacidad, sobre todo los que tenemos discapacidad adquirida. Ese río que había que atravesar, que por ahí significaba unir las dos orillas, o que separaba las dos orillas mejor. Había que cruzarlo de alguna forma y había métodos, o cada uno utilizaba el que podía. Por ahí decíamos, bueno, algunos cruzan nadando, otros caminando, otros por las piedras, algunos encontraron un bote. O algunos utilizarán un puente. Ese puente, que es el que une las dos orillas, que une y que hace fácil la accesibilidad. Mira, ese puente sirve justamente para cruzar, pero lo importante no era solamente cruzar, sino que al llegar al otro lado del río, uses lo que uses para cruzarlo. Te des vuelta y extiendas la mano al que viene más atrasado, que viene atrás tuyo. En ese concepto o en ese criterio nos manejamos acá y miremos juntos, siempre dándonos una mano al uno al otro. Y para nosotros Margarita es el puente que nos ayudó a cruzar y que nos cobija hoy. Le decía que por ahí el lugar, digamos, como accesible para personas con discapacidad visual, tiene algunos elementos que habría que mejorar. Pero, ¿saben qué? No nos importa eso. Porque hay tanto amor, tanto afecto, tanto cariño, tanta contención, tanto respeto, que la accesibilidad queda como en un segundo plano. Y para nosotros eso, Margarita es nuestro puente, Margarita Cáritas, es el puente que nos ayudó a cruzar más fácil y unir las dos orillas. Bueno, siempre nos emociona Hugo cuando dice algunas palabras. Y esa obra tiene algunos aportes valiosos. Me dijeron que hay unas mariposas por ahí. ¿Me cuenta por qué están las mariposas? Las mariposas están porque yo una vez escuché en la radio que las mariposas dicen que viven un día nada más. Pero que en realidad las mariposas siempre se van a encontrar en el lugar donde la persona está muy sola y perdió a sus seres queridos. Y el día que yo perdí a mi papá, empecé a buscar y a los dos años perdí a mi marido. Y desde el día que perdí a mi marido hasta el día que yo me vine a vivir acá, porque yo soy de Buenos Aires, vivía en Tigre, tenía un jardín, siempre había dos mariposas naranjas. Siempre, invierno y verano. Y yo cuando me acordé de esa frase, un día le dije a mis hijas, yo tengo dos hijas, dos hijos en Buenos Aires, un varón y una mujer, y le dije, estas mariposas, ¿sabés quiénes son? Papá y el abuelo. Por eso estamos tan bien, tan tranquilos, tan sin miedo. Y bueno, sí, dio la historia. Y un día ella presenta un currículum en Flénix, estaba buscando otro trabajo mejor. Y bueno, le tomaron la entrevista y qué sé yo. Y cuando venía en el tren, en la ventanilla del tren donde ella estaba sentada, se le apoyó ya una mariposa. Y llegó a casa y se puso a llorar, que es dura de llorar, como buena pisiana. Y me dijo, mamá, voy a entrar en Flénix. ¿En serio te tomaron? No. Pero se me apoyó una mariposa en la ventanilla del tren y yo estoy segura que era papá que me estaba diciendo, vas a ver que vas a entrar, vas a ver que vas a entrar. Y entonces, cuando Rosa comentó, yo tengo unas mariposas. Ah, por favor, que no falten las mariposas. Están las mariposas. ¿Y por qué manzanas que me dijeron que fue una idea de por acá? De acá, Rosa. A ver, Rosa, ¿te animás a contarme? Sí, porque yo fui educada en una escuela de monjas. Se imaginan, hace 60 años, muy rígida. Y la manzana, en el catolicismo, está como la fruta del pecado. Y yo no la veo así. Porque yo observo a los chicos cuando comen una manzana, observaba a los míos. Es la fruta de la esperanza. Para mí es la fruta de la esperanza, no es la fruta del pecado. Y si esta casa está llena de niños, ¿qué mejor que coman una manzana? No puede faltar. No puede faltar. Y si están llenos de niños, ¿qué mejor que jueguen en un puente? Y que corran mariposas. Se cierra el círculo. Se cierra, exactamente, se cierra el círculo en ese mural. Muy bien. Ana, o Patrick, digamos, cada uno de los encuentros son así, son tan para pensar, que nos dejan reflexiones tan profundas. Son así, son enriquecedores. Y bueno, no faltamos nunca. Porque en realidad esto te atrapa. Ellos se ríen cuando yo les digo que vine para leer hace dos años y medio y me atraparon y nunca más me fui. No te vas a ir. Y bueno, uno hace lo que sabe hacer y brinda. Y bueno, y recibe mucho más de lo que brinda. Las cosas salen tan fáciles y tan simples. Y sí, traemos cosas para leer. También conversamos, soñamos. Tenemos muchos sueños. Tal es así que, bueno, ustedes habrán visto la película Ojos de Niebla. O sea, eso fue un proyecto que acercó una maestra, Sandra Bessone y Carla Koch, que trabajaban juntas con los chicos de séptimo, que este año son chicos que participan del mural con Claudia, que están en la escuela secundaria. O sea, como que las cosas se van dando sin forzarlas. Y yo creo que esto que dice Claudia es fundamental de pensar que hay gente que percibe no solamente con la vista, sino que percibimos con todo el cuerpo. Y a veces no nos damos cuenta. Aparte de estos chicos de ese séptimo del año pasado, son tan especiales, igual que sus maestras, son tan especiales, donde te ven, te saludan, te ayudan, te acompañan. La verdad que uno dice, bueno, uno siempre cuando pasan estas cosas, siempre dice, ¡ay, por qué a mí! Y a veces hay que preguntarse el para qué también. El para qué tarda más en encontrarse. Pero al final lo encontrás. Y yo, el año pasado, la experiencia que nosotros vivimos con ellos, ellos haciéndose pasar por ciegos, con pañuelos en los ojos, nunca me voy a olvidar de uno que decía, si encuentran alguna galletita rica, me la pasan. Esas cosas así. La otra que tiró la leche en cuanto se la sirvieron. Y bueno, son cosas que te dejan cosas lindas en el corazón, esas cosquillitas en el corazón y que te hacen tener ganas de venir, te dan ganas de ir a donde sea. Nosotros fuimos a la escuela de comercio, ¿no, Ana? La escuela media. La escuela media. Creo que a la técnica también fuimos. No, a la media. A la media. Y uno dice, uy, son chicos grandes, uy, qué no, qué... Y bueno, y se reengancharon con el tema y... Y bueno, uno siempre trata de decir después al final, después de todo lo que se habla, de decir algo gracioso. Entonces, que ahora no lo voy a decir. Bueno, y Patri, digo, el grupo está a punto de cumplir cinco años. Sos la más nuevita aquí en esta colaboración. Sí, el año pasado me invitó Ana y la verdad que estoy muy feliz porque realmente me llevo más de lo que traigo. Creo que nosotros estamos viviendo en una vorágine siempre de cosas y nunca nos ponemos en el lugar de los demás para ver. Ellos van siempre a un ritmo más bajo que nosotros, más lento. Entonces pueden percibir más las cosas. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda ahora a percibir las cosas de otra manera. Yo aprendí tanto de venir al grupo. Estoy tan feliz de estar en el grupo que por nada me lo perdería. Porque la verdad que es una maravilla y sería bueno que los chicos todos vayan viendo un poquito más lo que es un grupo de estos para saber que hay cosas más importantes que valorar en la vida y como lo de este mural, esas texturas para que ellos puedan apreciarlo. Quedaron estampadas sus manos en el puente que es como el sostén del puente y el sostén del grupo, ¿no es cierto? Pero no, la verdad que es una maravilla estar en un grupo así. Sí, yo me siento muy feliz.